Aquí en Turquía, los refugiados sirios sueñan con un futuro mejor en Europa. La familia Chardon escapó de Siria hace un mes. Lorenz, de dos años, sufre de hemofilia, una enfermedad de la sangre. Debido a la guerra, los servicios de salud básicos han colapsado. Esta habitación es demasiado pequeña y somos siete viviendo aquí. Mi hijo está enfermo y eso nos afecta a todos. Mi esperanza es ir a un país europeo donde lo traten. Es todo lo que pido. El corto viaje por mar a Europa puede ser letal. En agosto, casi 60 personas se ahogaron, la mayoría mujeres y niños, cuando el barco a cargo de traficantes de personas en el que viajaban se volcó. Uno de los supervivientes es un desertor del ejército sirio a quien le sigue angustiando lo que ocurrió. Una mujer y su hijo trataron de agarrarse a mí. Había un niño pequeño en el bote. Le prometí que le cuidaría en Europa. Pero se ahogó. La distancia más corta a Grecia es de 8 kilómetros. Muchos sueñan con llegar allí, pero lo que se encuentran es casi una pesadilla. Un país sumergido en una profunda crisis económica donde el aumento del movimiento neonazi ha creado una atmósfera de temor para muchos inmigrantes. Algunos carecen de documentación correcta como este inmigrante sirio que fue encarcelado y ahora enfrenta la deportación. La familia Shardom, como muchos de los refugiados sirios que esperan en Turquía, conoce los desafíos a los que se enfrenta, pero prefieren hacer el viaje antes de quedarse atrapados al borde de Europa.